Las razones, comunicarnos con amigos y compañeros, ver pornografía, ver su Twitter en YouTube, charlar, cargar, correo electrónico, ver pornografía, juegos, bajar, escuchar música, ver pornografía, descargar y tener completamente las tareas, tal y como las encontramos en los sitios, copiar y pegar, pues, y aliviar pornografía. Los jóvenes, nunca vamos a arte a lo que nos llama la atención. Las razones, no me gusta, no me interesa, es de maricones y yo soy hombre, no nos han obligado en la escuela a ver obras tan malas que quedamos durados de espacio. La mayoría de los jóvenes iremos al teatro una sola vez en nuestra vida en promedio y no regresaremos. No de cada tres jóvenes parecemos de algún tipo de discapacidad o enfermedad crónica y curable, incluso en personales terminales. Los temas que discutimos con los papás son los permisos en un 44%, sobre el tiempo que se destina a hacer la taranga un 51% y los caseros en la casa un 57%, es importante destacar que solo el 4% de nosotros habla sobre el alcohol o las drogas en la familia, que no corresponde obviamente al número de jóvenes que consumimos alcohol o drogas. El 21.1% de los jóvenes somos fumadores, el 9% tenemos entre 9 y 12 años, el 58.3% de los jóvenes hemos ingerido una copa de alcohol. Del total de jóvenes de 12 a 19 años, 0.8% bebemos diario o casi diario, y 5.9% bebemos de una a cuatro veces por semana. El 60% de los jóvenes pierden la virginidad entre los 12 y los 17 años, el 20% mienten acerca de este tema, y el porcentaje restante... morimos de ganas por perderla. El 96% de las jóvenes conocemos al menos su método anticonceptivo. El porcentaje de mujeres jóvenes que usan métodos anticonceptivos es del 61.6%. En materia del VIH-Sida, es entre los jóvenes de 15 a 19 años donde se registra el mayor índice de contagio, con el 31.1%. El 1% de los jóvenes asumimos una preferencia homosexual a esta edad, y nos va muy mal. El número total de embarazos adolescentes en el 2010 en México, 821.810. 84 embarazos por cada mil personas. A 56 de cada 100 jóvenes estamos acostados, las caricaturas, los dulces, las humilocas, el chamoy, y aún deseamos una fiesta de cumpleaños con pastel y gelatía. ¡A la bida de la Bida! 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 ¡Felix! ¡Felix! ¡Galala! El gobierno está luchando por todo para limpiar al país.